Lucía tiene 11 años. Es crack jugando al fútbol, pero además le apasiona jugar al fútbol. Sin embargo, se tiene que quedar en un grupo de mujeres, Nico. ¿No la dejan jugar con varones? No, en principio no, por lo menos digo esto porque comenzó una lucha y de a poquita puede ser que le abran la puerta. Bien dijiste, Lucía tiene 11, Lucía Almada, desde los tres que juega al fútbol. La mamá lo que cuenta es, cuando ella arrancó a jugar al fútbol, no había ningún equipo de chicas. Entonces, ¿qué hizo? La llevaron a jugar con chicos. No hubo ningún tipo de problema. Inclusive, el último año se destacó y salió campeón el equipo en el que ella juega, que es el club APREN. Hasta que hace poco tiempo, la liga entrerriana de fútbol, lo mejor dicho, la federación entrerriana de fútbol, le dijo, no, no puede jugar. ¿Cómo no puede jugar? No, porque es mujer. ¿Y eso dónde está? Y eso está en el reglamento. ¿Y eso quién lo dice? Claro. La federación entrerriana de fútbol. Y a partir de ese momento entonces, fue que su familia, especialmente su mamá, Ana Francisconi, inició este recorrido para que la dejen jugar. Se abrió una puerta levemente. En realidad, a partir de que este tema se viralice, aparezca en distintos medios, fundamentalmente medios entrerrianos, es que, bueno, esto hizo ruido y desde la federación entrerriana dijeron, bueno, vengan, vamos a charlar, vamos a tener una entrevista con la mamá especialmente y también con la nena. ¿Eso significa en todo caso que van a aceptar en todo caso el pedido y el reclamo y le van a reintegrar esa posibilidad de jugar con los varones? No, todavía no. Es simplemente la chance de tener una charla, de tener una entrevista. Pero es extraño. Che, tiene postura de crack, ¿eh? La disto en la foto tiene postura de crack. Por lo menos la información que manejan los medios entrerrianos y de la capital de Paraná es que es muy buena jugando.